Y la ciudad de Chamblee es una de las localidades más internacionales del estado de Georgia. Aquí es reconocida porque tiene múltiples negocios y también decenas de complejos residenciales habitados en su mayoría por latinos. Pero esta localidad se ha hecho muy popular últimamente y es por una mala noticia. Es que los agentes del servicio de migración y aduanas AI se han concentrado mucho en ella. Hemos documentado en Mundo Hispánico cómo en los últimos meses decenas de personas han sido arrestadas y ahora están en proceso de deportación. Algunas de ellas incluso ya fueron expulsadas del país tras haber sido descubiertas, por ejemplo, en la calle o en los vehículos que no tenían estatus legal, ya que los agentes han cuestionado su estatus migratorio. El día de ahora pudimos documentar cómo los oficiales federales persiguieron una camioneta de trabajo desde un complejo de apartamentos. Le prendieron las luces de sus hartos particulares y arrestaron a los cuatro ocupantes. Unos minutos más tarde hicieron lo mismo con otra camioneta de trabajo, siempre en una calle que se llama Chamblee Tocque Road, esto es en el condado de Decau. Y los agentes federales se llevaron a cuantas personas de descursión del camino que estaban ahí en estas camionetas, todos indocumentados. ¿Qué es lo más fuerte de este caso? Es que en uno de los casos los inmigrantes trataron de correr, abrieron las puertas y corrieron. Fue lo que nos dijeron algunos de los vecinos que presenciaron todo el hecho. ¿Es recomendable escapar de los agentes federales? Esa es la pregunta que le hicimos esta mañana a un grupo de abogados expertos en el tema de inmigración. Todos coincidieron en que no es recomendable hacerlo. ¿Por qué razón? ¿Qué otras consecuencias podría tener un inmigrante que haga esta acción o esta reacción, mejor dicho? Ya que sabemos de que al momento de estar rodeado por los oficiales federales, no se sabe cómo la persona va a reaccionar. Puede ser que se quede estática o puede ser que decida correr. Independientemente de lo que haga, hay un riesgo. Es lo que nos dijeron los abogados expertos en inmigración. Para los que se están conectando en este momento, estamos hablando de una situación que ocurrió aquí en Chambly, Georgia. Una ciudad muy internacional donde hay muchos negocios latinos, donde hay muchos vecindarios latinos también. Todos los días vienen básicamente los oficiales de inmigración y este día vinieron y se llevaron a un grupo de trabajadores de dos camionetas de trabajo. Unos de ellos corrieron, pero fueron atrapados por los agentes federales. ¿Es recomendable hacerlo o no? De eso es que vamos a hablar en las próximas horas. Voy a presentarles un video que sacamos con información relevante por parte de los expertos, abogados que hablan sobre esta acción, esta reacción de los inmigrantes. ¿Será recomendable o no? ¿Qué problemas legales puede tener alguien que lo haga? Por favor, siga conectado con Mundo Hispánico, que en las próximas horas vamos a lanzar este video con imágenes exclusivas y también con información detallada de boca de los mismos expertos para que en caso de que usted o yo seamos los próximos inmigrantes, que estemos cara a cara con los agentes federales, sepamos cómo debemos actuar. Sabemos de que estamos viviendo tiempos difíciles, sabemos de que las redadas no van a parar y que los arrestos y deportaciones básicamente son el pan de cada día. Pero hay cosas que usted y yo podemos hacer, eso es lo que aseguran los expertos. ¿Quieres saberlo? Contáctese con Mundo Hispánico en las próximas horas y usted podrá estar debidamente informado. Por ahora me despido, siga pendiente en mundohispánico.com. Su reportero Mario Guevara, recuérdelo, yo primero aquí. Gracias.